¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Qué barbaridad con ustedes! Ustedes no me dejan ni siquiera un minuto tirarme un pedo a gusto. ¿Cómo están chicas del coro? Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí estoy a petición de estas gentes que ni siquiera me dejan en paz. Que si vas a ser en vivo y que sal y que vente que chisme tienes y que corre que el chisme de la sola está bien. Pero, ¿ves? Es que también tengo mi vida social. Y pues, no, 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 no. Digo, ¿yo qué hago? Me debo al público. Dije, ¿por qué? Porque soy re famosa. ¡No, hombre! ¡Plebes! ¿Qué andan haciendo ustedes sin lonchi? Rocío Reyes, ¿cómo estás? Estoy transmitiendo desde la página de Crónicas de una doble identidad y de La Metiche. Por supuesto, esta página que me encanta. La verdad, este nombre me fascina. Leticia Rodríguez, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Dice, Mary Blay, Cintia Acuña, ¿cómo estás? Daniela, Mari Carmen, Mari Chuy, Candelara Nieves. Gracias. Vete a la meda. Y, pues, Nieves, la buena noche es hermosa. Que desde Alosa hasta Querétaro. Muchas gracias hasta Querétaro. Pero, oigan, pues, miren, ¿qué les puedo contar? Que anda el chisme a todo lo que da, pero antes que nada, pues, quiero hacer una aclaración porque varias personas están enojadas con este tipo de cosas que andan haciendo, pero bueno, ustedes ya se las saben, ustedes ya sé. ¿Yo qué les puedo contar, señoras? Que ya no les había contado. Unta y se te mira, dice, ay, qué bonita, te miras mal. Hombre, pues, acabo de venir del tubo, tubo, andaba bailando en el tableau, el dance. Miren mis orejotas, todavía me las dejé puestas por si hay alguna duda. Uh, uh, uh. Hola, dice, andaba en el chisme de la sol. Dice, no, bebé, espérate, mi hija, que, 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 tú no tienes nombre, nombre. Ay, ya me despeiné, espérate, mire, déjeme, me peinó. Es que el chisme está bien bueno, plebes. Dice, y aquí estoy, perfecto, Silvia Casas, gracias, gracias. Tienen los billetes porque anda, vengo, va a... Dice, hola, señora, que no ven, que acuérdense que dicen que tengo un prostíbulo y tenía que ir a checar a las muchachas y se me olvidó quitarme las orejas y acá, pues, me puse el disfraz acá de la, de la metiche. Entonces dije yo, válgame, Dios, ¿qué voy a hacer si se me olvidó olvidarme las orejas? Dice, Antónia Villalba, gracias por estar aquí, Cintia Cuña. Gracias por estar, hermanita, estaba... Oigan, bueno, voy a aclarar unas cosas. Miren, señoras, a mí usted nunca va a venir a reclamarme o a recalcarme que yo me la transé con un dinero, ni mucho menos que yo la agarré. Este es, mire, este, que yo me la transé. Escúchame bien que yo me la transé con algo o, 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 con algún envío o algo de lo que yo he regalado porque no existe tal. Este, ese audio que ya sacaron, ya lo habían sacado anteriormente. Se los voy a volver a explicar y lo pueden constatar con los en vivos que están por ahí. Cuando yo inicié, eh, haciendo el evento de las trazadas para los niños, algunas señoras que andan por aquí todavía me preguntaron, Oye, Maldosingis, ¿cómo te podemos ayudar? Y como a mí ya saben que a mí me gusta andarle dando explicaciones y decir y por qué, cómo, cuándo y dónde yo les dije que yo había abierto 26 seguidores. 26, fíjense, ¿cuándo una ponen 100? Hasta mil seguidores. Pero yo no soy la única pecaminosa del mundo, de allá de la farándula y de lo peor. Yo no puedo pedir, yo no puedo decirles, oigan, mándenme para mi cumpleaños para unos tacos porque entonces sí soy estafadora, hija de su pelona. Entonces, yo estoy igual que la chabela, esa chabela. Bueno, seguimos. Déjenme primero explico eso y luego nos arrancamos con el pinche chisme. Es que ya no sé ni por, miren, aquí me siento una pitufina y por acá me siento yo la mamá de los pollitos. Acá me siento maestra de kinder y acá pues ni se diga, ¿verdad? Con estas orejas bailadoras. Ok, bueno. En aquel entonces me preguntaron, ¿cómo te podemos ayudar? Los colaboradores que todavía están con ese precio de 99 pesos mexicanos en la página, esta que está aquí, que es la de crónicas. Esta, esta, esta. Crónicas de una doble identidad. Si ustedes me quieren ayudar, les di explicaciones hasta para qué lo quería, ¿no? Entonces digo, ¿dónde está la estafa? ¿Dónde está el robo? ¿Dónde está el morbo? Eran 100 pesos, señoras, que ustedes me iban a cooperar para las frazadas del día de, del día del niño o no sé si era el día de, de Navidad. No sé, pero era para eso. Yo necesito, yo no necesito, señoras, quitarles a ustedes su dinero. Yo me lo sé ganar muy bien. Miren, ahorita, con una bailada que di, pues unos, pues ya ven que dice que la rotoplaz, esta rotoplaz gana un chingo de dinero. Entonces a veces sí me la veo difíciles, pero pues siempre sale algo por ahí, ¿no? Pues ya ven, dicen que yo soy prostituta y todo lo que dicen, ¿no? Entonces, bueno, no necesito, señoras, andarme quedando con algo que no es mío. Yo les di esas explicaciones y creo que si le ponen bien oreja, 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 se van a dar cuenta que yo jamás les dije que los quiero para mí, que los... Plebes, es que me estoy haciendo unos tratamientos en mi cara porque pues ya ven que tengo 60 años y dije yo, no, pues ya basta que los arruguen. Y plebes, y nomás es un maquillaje, es un maquillaje, es todo lo que cargo. Y ese, esto que se ve aquí, brillosito, bueno, acá se ve, esto es un iluminador. Por favor, entonces, que por cierto ya voy a sacar cita para que me arreglen mi ceja porque ya mi ceja anda dando patadas de ahogado, ok. Entonces yo les di esas explicaciones, eran 100 pesitos. Pero por cierto ya va a llegar mi cumpleaños, manden dineringues. Plebes les pedí para los tacos, pero pues se esperan a que yo haga en vivo para poderme mandar para tragar, no he comido. No, aquí me tienen sufriendo la gota gorda porque no he comido. Entonces, eh, todo lo ven mal. Pero usted a mí nunca me va a señalar por algo que usted diga y ustedes saben perfectamente. Miren, los números ya solamente me faltan dos personas por pagar los de la rifo. Usted sabe que yo nunca me la voy a fregar por ese lado. No, porque yo defraudaría toda la confianza que ustedes han depositado en mí y sobre todo que yo lo necesito para pagar los daños que tuve en ese choque que como le vuelvo a decir, yo no me estampé, se estamparon conmigo, pero mi aseguradora, mi aseguradora se fue, se fui yo. Y cualquiera de ustedes puede investigar porque no fui la única a la que está pasando este tipo de cosas. Pues bueno, eh, los números que se han comprado están aquí. La mayoría que está aquí me puede decir, ¿sabes qué? Yo te compré. No creo que los depósitos de donde me estén enviando sean falsos, ¿verdad? Yo no les voy a sacar a ninguna Betzabeh. O si se la saco, que les diga que ahorita es de México o que es de Estados Unidos y que luego siempre no. Según la TUC, dice que ella cree todo lo que dice, ah, del río, dice de ti. Pues mira, te voy a decir una, una, una cosa, María Moreno. Bueno, la gente puede creer, Misa, yo no voy a poder con todo el mundo. Entonces, yo con que mi paz mental y yo esté tranquila con respecto a eso, a mí, que el mundo ruede. Ustedes, la gran mayoría que aquí se lleva conmigo, que son cuentas muy recurrentes, muy frecuentes, saben perfectamente que yo nunca he hecho eso. Entonces, por eso desde el año pasado y iniciando este, decidí que ya voy a volver yo a hacer mis propias frazadas, mis propias donaciones con mi dinero, con lo que yo tenga. Ningún seguidor de los que tengo yo aquí, que tienen miles de seguidores y millones, ganan millones de pesos he visto, que salgan a la calle, hacerles un día del niño, entrega de frazadas o que busque cómo ayudar. Esta paginucha, como le dice la gente, insignificante, ¿verdad? Que se dedica al chisme y sacarle los trapitos del suelo a la gente, pues se ha hecho varias obras por ahí y la más que se va a lograr e importante que se va a dar va a ser la del niño del trasplante. Entonces, esa se va a hacer primero Dios y nos da la oportunidad de que se lleve a cabo. Y también les aclaro, yo no cobré absolutamente un peso por ir hasta allá y dirigirme a los papás del niño. Yo con toda la fe del mundo de que a ese niño se le hagan el trasplante. Yo por eso en esa página, aquí en la chismosa, publiqué algo para que fueran, ¿verdad? Esos grandes influencers, el que agarran buen billete y que vayan y se acoplen, ¿verdad? Que le den al niño. O sea, eso no es lucro, señora. Lucro es si yo estoy sacando un beneficio, es si yo no estoy sacando absolutamente un peso. A mí como que me den las gracias es más que suficiente y si no me las dan ni modo, señoras. Entonces, es como si yo les dije, miren, plebes, creo que, hablemos claro, tiene colaboradores de 49 pesos o 39 pesos y siempre se los he dicho. Yo ahorita o han visto que los promocione, que les diga que vengan y se incluyan. La gente que en su tiempo me ayudó para el Día del Niño y en Navidad fue todo. Y muchos ya se salieron, ya no están ahí. Creo que se conserva uno que otro nada más y muy agradecida. Ahí en el YouTube también tengo, a pesar de que no hago en vivo, si hay gente que está suscrita también que me paga. O sea, yo no tengo derecho, según estas mujeres, a pedirles a ustedes absolutamente nada. Si yo les pido a Estrella, no puedes porque estás estafando. Si yo les digo, plebes, compartanme, reproduzcan mis canales, no porque eso es malo, ¿no? Y obvio, son las mismas personas que andan haciendo sus chingaderas, o sea, sus estafas. Entonces, al grado de que, fíjense, la página aún sigue en revisión. La página no la eliminaron. A mí me mandaron un mensaje y me dijeron que me habían reportado por fraude y estafas. ¿Usted cree eso? O sea, yo cuando, entonces al momento que revisen se van a dar cuenta que yo no hago estafas, ni tampoco le he hecho a usted ningún fraude. Ya será decisión si Facebook se queda con ella o no, yo vuelvo a iniciar. Así como está, está la metiche que la acabo de hacer. Les molestan hasta mis filtros, no les gustan, que tus pinches filtros, que mamones y que me han dejado groserías. O sea, señora, si no le gusta verme con estos filtros tan bellos y tan preciosos, entonces pues piquele, váyase para otro lado. Entonces, las personas que están en mi rifa, hay personas que me han comprado hasta ocho boletos, una sola persona es la que más boletos me ha comprado. ¿Y sabe para qué lo hacen? Me dicen para ayudarme, así me han dicho. Te digo, inga, que a veces que digo, oigan, me quedan diez, oigan que me quedan doce, oigan que me, ah, dame otros dos, dame otras tres, o simple y sencillamente me dicen, lo hago porque te quiero ayudar. Y hay personas que solamente me han comprado uno y muy agradecida con eso. Yo no tengo por qué hacerles estafas, ni mucho menos meterles cuentas falsas, porque eso es lo que yo estoy peleando, que no se la chinguen. O sea, va a ser muy notorio si yo hago eso, porque ustedes aquí han visto a Una Lunis, a Mari Carmen, a Naguir, han visto también a este, a Margarita, han visto a Nenito, han visto, déjenme ver qué más gente, nada más para que darles más o menos una idea de las personas que son las que entraron, es que pruebes, pues que tuve cita con el doctor, y pues qué creen, pues ahora resulta que traigo un desorden hormonal tremendo, es que a los sesenta años, qué se puede esperar, y ya pues me dieron un chorro de cosas, entre ellos me quitaron un chorro de comidas y pues ni modo, pero que hago que ni me las comía. Bueno, miren, fíjense, para que vayan más o menos examinando a las gentes que son las que me han comprado boletos, María Jiménez, Mayve, la señora Connie, Anaguir, unas que están aquí, pocas veces se bajan del alambre, la señora Elizabeth Gallegos, la señora Chepina, que fue la vez pasada que se ganó el premio, que por cierto ya la han reportado varias veces por cuenta falsa y la señora no es una cuenta falsa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La señora María Elisa Ola, esas, las que yo les estoy mencionando, son personas que colaboraban conmigo en las frazadas. La señora Soy Teleza, Verónica García, nuevamente aquí Lunis, Nancy Najera, aquí anda también, la señora Lucrecia Cabrera, Maripaz, yo le puse Tabasco, no sé si es el apellido, pero le puse Maripaz, Tabasco. Verónica García, bueno ya la dije, la señora Alma Villarreal, ¿se acuerdan de aquella señora que decían que era yo? ¿Se acuerdan que la agarraron y la difamaron en las redes sociales? ¿Quién más? A ver, a ver, a ver, otra de las nuevas, déjeme checar por acá, Cecilia Hernández, también, acá está Nenito Pérez, la señora Mari Carmen, Judith Bonilla, este, Aurora Herrera, la que le digo yo, Bodega Herrera, este, Erika, Erika, tiene un nombre medio extraño, Pimer, algo así, o Pimer, este, la señora María Ahumada, Carmen, Carmen Vázquez, la que me regaló las pelucas de payaso, pues ni modo que digan también que es falsa, ¿no? Déjeme ver que otra, porque como le digo, Antonia, la señora Antonia Mataguerra, hubo una seguidora que me compró los boletos y me dijo, pónmelo a nombre de Elvira y Yolanda, y yo me imagino que han de ser sus hijos o alguien para la suerte, Edith Duki, aquí también la han visto a Edith Duki, y entre otras, entonces, todos esos personajes, señores, son de aquí, ni modo que diga que ya, pero pues, imagínate, yo, yo ni en cuenta, señora, yo andaba en la farándula y resulta y resalta que, que hace ratito por ahí, una señora que me dicen que le dijeron que era yo, ay señora, le dije, yo ando por acá en la farándula, colgándome del tubo como la Yeri, miau, como el hombre araño, y usted preocupada por eso, le digo, entonces, eh, aquí, el uno, el único objetivo de estas señoras es que andan enrabiadas, andan, pero bien furiosas, porque no pueden robar en las redes sociales, y porque yo no me, no me puedo ir de aquí, entonces, sin embargo, todo lo que yo les he mostrado, igual que doña Cucaramácara, que es una de las principales que anda con todo, sacando sus fregaderas, pues, eh, quieren hacer que usted no me crea, para que usted no participe conmigo nada, ni cuando yo lo envío, ni cuando yo le envíe de regalo, fíjense, las playeras fueron regaladas, señora, las primeras playeras con logotipos de la maldad disfrazada, eh, hubo una seguidora que me las regaló, y eran gratis, ahora resulta que también querían sacar estafa de eso, solamente porque el muñequito number one del Fernando Rentería dijo, fíjese bien la mentira que dijo esa persona, que yo no le había entregado la playera, es cierto, yo no se la entregué, pero resulta que otra persona se las estaba enviando gratis a la puerta de su casa, como lo hizo con otras personas que sí la quisieron, y él dijo, yo no la quiero, regálase la otra persona, entonces, esa persona no se la envió por ese motivo, y eran regaladas, señoras, nunca se las vendí, nunca les pedí absolutamente nada. Entonces, ¿qué le puedo decir más? Aquí anda la señora Aurora Herrera, porque luego no digan, pues, que son falsas las cuentas, entonces, era, qué casualidad que de la noche a la mañana entra una persona nueva que nunca hemos visto aquí, ficticia, que dicen quién sabe quién será, y por todo, miren señora, por todos los medios tratan de convencer a la gente, que sí son reales, ¿no? Que sí son verdad, entonces, ya vea que este diluqui, entonces, son personas que han visto más de tres años aquí en las páginas, señoras, si fueran cuentas falsas hace muchísimo tiempo, ya las hubieran eliminado, quitado del mapa, como lo quisieron hacer con mi cuenta personal que tiene mis páginas, está verificada. Entonces, aquí todo el pedo y todo el cuento es de que ya se dieron cuenta también el Labrancito Villa, como dice mentiras, miren, hay una página de chismes que se llama influencer no sé qué, no recuerdo el no porque no quiere darle publicidad, no recuerdo el otro nombrecito que tiene, fue el que hizo una página de petición para que firmaran y lo sacaran de las redes sociales, no fui yo, y el señor ya me andaba atascando a mí, pero mostró la captura y ahí se vio que no era yo. El señor dijo mentiras en sus disque declaraciones e infinidad de cosas, al menos yo no cobré por colaboración como un gran personaje, imagínense, a la Chapis oficial, la Chapis Moreno oficial, le pidió 24 mil o 25 mil pesos para poner el piso de su casa. Una persona que agarra un chingo de lana en las redes sociales y todavía le dijo déjale 10 mil pesos a mi hermanita porque para que no se quede sin dinero, ¿a poco no tienes para hacerle transferencias? O sea, y la Chapis lo paga, la Chapis le dijo que sí, le compró ropa, lo agarró y lo puso en lo mejor hotel y hasta limusina le puso. Yo hace días con la página de Hablemos Claro fui y le dije a la Chapis, Chapis, yo quiero que me compres una casa porque ella estaba diciendo que le pidieran algo y yo le puse de broma que me compres una casa y me pases en limusina, pero como no soy Abrambilla y no tengo 7 millones de seguidores, pues no me vas a, no me vas a contestar ni a regalar nada y sácate las que me va contestando. Claro que sí, me dijo de dónde eres y que no sé qué, empezamos a echar la platicada y ya le dije de dónde eres y todo y me dijo claro que sí, un día nos vamos a conocer, me dijo. Entonces, a veces no hace falta tener millones de seguidores, oiga, para tener un canal con calidad. O sea, yo no tengo por qué ni robarles, estafarles y todas las personas que están aquí saben perfectamente que las veces que yo las he ayudado. A la puerta de su casa le ha llegado lo que yo le he regalado o la transferencia que le he enviado a pesar de que yo no gano millones de pesos. Pero como les duele y les arde el aniceto de que quieren tumbarme las páginas y yo abro otra, miren esta que hermosa esta, esta está preciosa. La de la metiche me encantó. Y no se diga esta de crónicas de una doble identidad que es la mamá de los pollitos que pobrecita casi ni la muevo. Pero bueno, tengo como dos años siguiendo Tacey y jamás he visto nada de estafas ni cosas fraudulentas. Cintia Cuña, pero pues ustedes lo saben, pero ellas no hayan que sacar para fregarme, para que la gente diga, miren, mientras ellas sigan pagando para que sigan haciendo pendejadas, pues yo lloro por mis ahorros, mis ahorros, ¿verdad? Entonces yo yo no pago, yo no pago, pero me dije me rascarme porque algo me picó. Entonces, sinceramente a mí pueden decir misa, me dice una señora así como muy, como muy sorprendida. Oye Magda, estoy sorprendida con todo eso que están haciendo, me dijo, porque es como si tú los hubieras desvivido un familiar, como si tú hubieras hecho algo grave o malo. Sí, hice algo grave, le dije, ya no las dejo robar en las redes sociales, porque con el puro hecho de existir a esa señora les hago la vida imposible, porque aunque no hable de ellas, ellas siguen dándole y dándole y dándole y síguele y síguele y síguele. Por mil señoras pueden publicar que yo soy prostituta, que yo soy teibolera, que robocarros, que soy fraudulenta. Miren, ¿a dónde creen que andaba en la mañana? Ustedes no me van a creer. Y que Dios me mande un rayo y me parto. Ahorita andaba con la fiscal, la fiscal, fíjense, de la Defensoría de Diversidad de Género y otro delito tiene y andaba con ella. Imagínense, y no le estoy echando mentiras porque ella tiene estas páginas y las está viendo. Dice, yo nada veo más como... ¿Cómo dice? Yo nada veo como... ¿Cómo construye? Pues sí, Sandra o vago. Ah, pero si yo les digo ahorita, señora, yo me quiero comprar un carro y quiero hacerme una casa con una alberca que tenga agua calientita sobre todo y pues quiero poner otros dos pisos a la casa. Vas y chinas a tu maya y me van a decir ahorita, pues ponte a trabajar huevona, ¿verdad? Porque todo eso sí lo ven malo en mí. Ahora, ¿qué pido estrellas? Cuando yo les pido estrellas, plebes, es cuando era el evento del Día del Niño y el día de Navidad, de las frazadas. Porque ¿cuándo han visto que es rara la que viene y me dé estrellas? O ¿cuándo se las exijo? O ¿cuándo me enojo? O ¿cuándo se las canjeo por algo de información para subírselas? Nunca. Así es que ellas pueden decir misa y que la gente que le crea, que le crea, al final de cuentas van a venir a buscarme aquí para saber si es verdad. Así de fácil. Y no crean, le han buscado un chingo de maneras de cómo tumbarme las demás páginas, pero no hay nada que tumbar. No hay nada que dé este, pero como se une en el manada, dice el Face, a ver, a ver, a ver, momentito, vamos a detener esta página porque dicen que está haciendo esto y son mucha gente las que la reportaron, aunque Abraham Villa diga que no. Pero con el puro hecho de decir eso, la gente que sabe que lo está ayudando va a decir, qué mentiroso es el Abraham Villa. Poco a poco se van a ir cayendo esas cosas. Una regadera de cinco mil pesos con moletita. Ah, sí. Y fiestas con mariachi, pérdidas de carne de dos mil pesos y luego te incluyen que también se perdieron los zapatos, los tenis y ropa y todo para que la gente te mande y lo compre. Dice, esa mujer cacheteó a patosímica y también agarró un pedazo de pan y se lo aventó en la mesa a la patito. Dice, Lunes, a ver, dice, algunos días antes le comenté a Doña Cuca en un live porque estaba hablando mal de ti. Y no, hombre, en mucha educación me estaba diciendo que yo me enlazara a su live. Mira, mija, si algo a ella es cierto que lo que está haciendo ella son lives parecidos a los de la Yeri Miauco en ese tipo de cosas que habla de sus partes íntimas y eso para jalar gente. Y ella quiere vistas y sabe que al que yo hable, claro que la gente va y la ve, que no se haga tonta. Y la gente viene y me dice, es que te conviene, que porque, que, 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 que. Entonces, ¿en qué diferencia se ve que yo estoy haciendo las caras acá? Entonces la gente va y dice, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es verdad. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues corre a verla, ¿verdad? Por el morbo, por lo que sea, como todos andamos solitas metidas. Oigan, les molesta ahora que también yo le dé publicidad a la muñeca diamante, hijas de la pelona. Yo antes de que ustedes nacieran ya la seguía. Entonces, fíjense, fíjense lo que son las cosas. Muñeca diamante es michoacana. Es una persona que vino desde abajo, lo ha comentado ella. Y ella empezó en el mundo del bien, de bienes y raíces y de ahí sacó todo el mundo que tiene ella. Es una empresaria de inicio. Y ahora resulta que ya la están difamando, diciendo, bueno, dice ella que Sol le dijo que ella era una narcotraficante. ¿Les imagina usted esos términos? Ahora, ella, lo que me sorprendió es que dijo que va a levantar cargos. Dije yo, esto sí se va a poner bueno. Esto sí se va a poner el meriquetengue bueno porque imagínese. Ahora, miren, yo tenía una salida. Hay una seguidora y no le he hecho mentira, por aquí debe de andar. Me invitó a Michoacán. Le dije, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo dinero. Espérame porque tengo ahí, pues obvio, unos truculentos negocios, como dicen aquí. Y si agarro un billete, vamos para allá. Y de paso me dice, vamos aquí, de aquí de Zamora, Michoacán, a Guadalajara dos horas y vamos y echamos una vuelta. Si yo me hubiera colgado realmente, yo le hubiera dicho, sí, pues tú pagas. Ella me dijo, yo te pago todo aquí donde quedarse y que bla, bla y que guara, guara. Yo le hubiera dicho, sí, en chinga me voy, ¿verdad? Pero le dije, espérame para tal día y ya vemos qué hacemos porque ella va de aquí hasta el día último y pues son muchos días. ¿Quién me va a cuidar a todo el perrigero que tengo? Dice, yo vi que Farad, dice, compartió lo de Villa y cómo les ha dolido. Así es. Sí, pero ellas dicen que quién soy yo para que Farad Coronel, este, me, 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 me comparta. Imagínate, ella, ¿qué saben? Ellas que, que ellas todo lo que puedan sacar de mí malo lo van a sacar y ahorita anda rabiosa, enfurecida la, la esposa esta del, del militar, del, del marín, esta, la coronela que le puso su amigocha, pues es que yo a esa señora nunca le he hecho nada y ahora que se lo hice anda bien enfurecida. Entonces esto no va a terminar bien, yo se los dije desde un inicio, pero las cosas se tienen que llevar con calma. Acaba de llegarle un oficio a, a derechos humanos y me hablaron y me dijeron que, y no les estoy me echando mentiras porque ellos ven estas páginas, señora, no puedo echarle mentiras yo, porque van a decir, señora, porque ando diciendo mentiras. Un oficio de la Guardia Nacional donde dijo que la carpeta la van a convertir, la van a mandar, creo, a la Procuraduría para que, la Vicefiscalía ahora, la, con la fiscal, para que le hagan una denuncia federal porque el Estado no interviene en ese tipo de cosas, pero ellos van a pedir esa colaboración. Yo se los dije, esto tarda, pero obvio que no me van a hacer casa en dos días, en dos días no van a venir, oye, te voy a hacer caso ya porque, pues, tú vienes y nos exigen. No, esto tiene su tiempo y yo sé que tarde o temprano esas señoras no van a hallar ni pie, ni cabeza, ni salida. Eso sí se los aseguro. Y yo se los dije, yo soy una persona tan persistente y no me dejo. Y no me pienso dejar. Así, escuche lo que le voy a decir. Absolutamente de nadie. Cometieron delitos hasta de vender mi identidad. Porque se acuerdan que yo nunca, nunca, yo aquí, en lo público, le he dicho cómo me llamo, quién soy, ni mucho menos mi domicilio. Y si usted, por alguna razón, llega a sacar alguna conversación privada, eso. Eso es delito, señoras. Eso es un delito. Entonces, por ese lado no me preocupa. Mire, yo duermo re bien. A veces sí que plebes me la paso aquí trabajando aquí y anoche. Sí, como les digo yo, hasta donde estoy haciendo live, en mi mesita de trabajo. Si ustedes vieran todo el montonero de cosas que tiene aquí y se asustan. Pero son cosas que yo necesito para estar trabajando. Yo, plebes, yo me pongo a hacer ahorita una cosa, al rato otra. Y si me piden algo. Oye, ¿sabes hacer esto? Claro, sí, ahorita te lo hago. ¿Cuánto me cobras tanto? Así. Dice, ti, 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 ti. Cintia Rodríguez, háblame en español, mija. No me ves el pincha nopalón aquí en la frente, mija. Si hubiera querido aprender inglés, ¿desde cuándo, mija? Me hubiera hecho bilingüe o trilingüe. Pero pues no, no chingues. Háblame en español, mija. ¡Gigi! Saludos, amiga. Dice, gracias por acompañarnos. Cintia dice, Lunis, dice, sí estuvo feo, pero es bien real. Dice, y cablona, pero eso es bueno. Dice, el sol sale bien. ¿Con quién se metió? Ah, pues ahí les voy a platicar eso. Resulta que, pues, ella dice que ahorita está calladita porque, pues, la muñeca de diamante se quiere colgar de su fama, cosa que sabemos que no es verdad. La señora tiene sus seguidores y tiene, ¿cómo decirles? Yo, plebes, déjenme, es que como que algo me picó aquí en la espalda. Una, les voy a platicar algo que pasó. Una amiga. Siempre que estaba conmigo le dice, ¡ay, ráscame! Y aquí, que ya sé, que le rasca poquito y le sigue la comezón. Y un día viene y me dice, ¿qué crees? Te traigo un regalo. A mí, me vas a regalar algo, sí, me dijo. Que me saca una manita de esa, que se rasca, dije, tu pinche, va a rascarme, pero más me duró un pedo en el, de este, ya sabe que yo en descomponerla. Ah, pero bueno, dice, a ver, dice, Renata Barcelos, dice, pero nosotros, dice, maldosita. Y lo que hay en tu vida privada, ni nosotros, nuestros seguidores, ni nadie nos importa. Es lo que gente que entere que te va a ir, ¿verdad? Es lo que la gente no entiende que tú no involucras tu vida personal con las redes y los chismes. Miren, señoras. Luni, saludos. Y Marta Salas, gracias. A la señora Marta Salas también me compró boleto. Mire, déjeme decirle una cosa. Hay algo bien importante. Las páginas son para chismes. No para sentarme, imagínense que yo les contara todas mis chocaventuras diarias. Pues no, señoras. Entonces, ¿qué caso tiene que yo tenga una vida yo acá y que a mí la gente puede decir misa, señoras? Puede ser misa, es lo que usted quiere, es la ruca cuca, que cree que tú te enrabes, que casi tiemblas. No sé. A ver, señoras. ¿A poco se me ve mi coro sensualona de que yo ando enfurecida? No, señoras. A mí, de ver tanta mentira que están diciendo. Porque mi contenido y el doña cuca no se parecen en absolutamente nada. Y el día que se las rayé, se las menté y las insulté. ¡Ay, eres igual de vulgar! ¡Ah! Entonces sí sabes que doña cuca era más que eres vulgar y que toda la bola, ¿verdad? Entonces sí sabes, pero te haces peneca. Entonces, cuando nos ponemos al tú por tú, entonces sí soy de lo peor, ¿no? Dice, saludos, me encanta tu contenido. Gracias, Lila. ¡La Lila cancar! Gracias por estar aquí. No manches, mija, dice, un día que fuimos a casa de unos familiares, tenías unas, tenía unas manitas de esas, dice. Y mi nena las agarró y las dejó junto, todos nos estaban, junto donde todos estaban comiendo. Y que las vieron y cerca, como que, ¿qué? Y vieron, ahí cerca sal, al cilantro. Pensaron que eran cucharas. ¡Ah! La miraron cerca de un plato de cilantro y pensaron que eran cucharas, dice. Y que empezaron a servir cilantro y cebolla. ¡Ay, no! Es que sí parecen, parecen manitas. Bueno, entonces, desafortunadamente, plebes, esta hiti... Miren, es que si yo no hablara de ellas, ellas siguieran robando y estafándolas en su cara, ¿verdad? Entonces, ellas siguieran con rifas, sacando pretextos para, ¡ay, qué, qué esto, qué aquello! A ver, ¿por qué no han sacado todo ese tipo de cosas? O sea, imagínense, imagínense. Esos videos que yo le acabo de subir son parte de por qué me odian tanto. Porque yo ni a esa persona que anda por ahí, yo ni la conozco. Y ella andaba aquí en el merequetengue, pero pues obvio, ella dice que defiende a su amigocha, como si su amigocha no tuviera boca ni manos para defenderse. Dice Adri Ortiz, hola, dice, gracias por estar aquí, Adelaide. Dice, buenas, te estás diciendo, saludos hermosa, esto te dice, Cintia Rodríguez, dice. Bueno, te está diciendo, no te entendí, yo lo que me quise, adelante, nena, dice, de 60 años, de 60, sí, 60 años. No, pues es que en realidad yo quería aclarar eso, porque esos audios ya son viejos, pero a Oñacuca se los voy a quitar. A mí de este lado no me importa que los suban, porque esas páginas las tiene, ya se las pasé a Derechos Humanos, y la fiscal esta que les dije con la que me vi ahorita en la mañana ya los tiene también. Entonces, desafortunadamente, sí, a ella sí se los puedo, con mucho gusto se los peleo muchísimo, con muchísimo gusto. Y a ella le va a doler, porque su página se va a desmonetizar. Estos días yo he tratado de desocuparme, plebes, para poderme poner ahora sí de lleno, como ella dice, día y noche, como ella comenta. Y que vamos a ver, vamos a ver, y se los voy a cumplir, van a ver. De monetizarle sus páginas, porque eso es lo que les duele. Y andan en montones, plebes, reporta y reporta y reporta y reporta las páginas. Mi perfil está verificado, señoras. Ya una vez les publiqué ahí que siguieran intentando porque estaba verificado. Hasta una vez me dijo Face, la primera vez que me reportaron, me dijo que me identificara con mi rostro, y te sale una ruedita aquí donde colocas tu rostro, y te dicen que te voltees, que te acerques, que te haga para atrás, porque te toman, no los biométricos, porque eso es en los ojos, pero sí te piden que te acerques bien cerquitas, y ve tú a saber si ellos tienen algún aparato para hacerlo biométrico. Entonces, no puedes hacer una página con perfil falso, porque te la eliminan. Bueno, no te la eliminan, te la quitan. Ahí queda, pero ya no la puedes manejar, ¿no? Entonces, en sí, es ese tipo de cosas. Yo creo que ya casi cuatro años en las páginas, hasta el día de hoy, nadie de usted me puede señalar de que yo la robé, la estafé, o le saqué dinero. El decirles, plebes, acabo de poner ahí colaboradores, si alguien me quiere apoyar y se quiere ingresar, todo el mundo lo hace, todo el mundo. Han sacado infinidad de pendejadas para culparme de algo que no fue así. Entonces, pues síganle, síganle dando. A mí, mira, ha venido mucha gente en la chisma, digo, en la chisma, acá en la metiche, ya casi le pegamos a los 500 seguidores en menos de una semana. Y así, poco a poco, a mí me gusta empezar de cero, no me importa. Aquí tengo esta página que también la puedo monetizar. Está, hablemos claro que está monetizada. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas que estas señoras a fuercita quieren que usted venga y me vea mal. ¿Por qué? Porque si hace una rifa no la va a hacer a gusto. Porque si hace esto y hace porque, pues no. ¿Por qué? Porque roban la estafa, le ven la cara. Entonces, ¿cómo voy a quedar yo cuando usted descubra que yo le estoy mintiendo como pendeja? Entonces, ahora sí la gente va a decir, no, pues hiciste lo mismo que las demás, ¿verdad? Entonces, no me va a creer. Déjeme leer por acá. Juan Carlos Encina, la página está guardada, ya les tomé un video ahí, la están revisando. Creo que si te fijas, ahí te vas a dar cuenta que dice que la están revisando. Hay una ruedita roja y una rayita que dice que están revisando y que en unos días, si no encuentran nada, me la van a regresar. Pero esos días son como 15 días más o menos. Me reportaron de la misma manera que una vez reportaron las páginas de Abraham Villa. Imagínense, él ya traía el hater por allá y ahora que yo le hago, porque desconoce quien lo ayudó en su momento, ¿no? Entonces, Juan Carlos Encina, ahí está. La página ya está guardada. Déjenme saludar por acá y le hablemos claro. Lilia González, buenas noches. Cristo Trejo, gracias por acompañarnos. Mariana Díaz, buenas noches. Está súper machín. Acá anda el papá de Ángel Tadeo en la página del niño. Gracias por acompañarnos. Espero que les vaya y que estén muy bien. Ya mérito, ya mérito. Vamos a ir a visitarlos. Así es que échele más pilas para quien quite. Y a lo mejor en esa vuelta se nos haga. Lucia Zapata, ¿cómo estás, amigocha? Gracias por acompañarnos. Nelly González, hola, saludos. Gracias por estar aquí. Mayeli Teviño, gracias por estar aquí. Chiquea el coro y dice, aquí anda el anonito Pérez. Gracias por acompañarnos. Lelos, gracias por esos deditos arriba. Marta Salas dice, solávalos. Dice, así es todo lo que has hecho. Es con todo. Miren, cuando yo les regalé las alexas, les decían que no me dieran mi domicilio porque yo las iba a extorsionar. Incluso, incluso subieron audios de otras personas diciendo que eran mis colegas con los que yo trabajaba, no estafando a la gente, extorsionando más bien. Las personas que las han recibido, díganme cuándo han recibido una extorsión por parte mía o cuándo han hecho ese tipo de cosas o las personas que recibieron sus recargas, cuándo yo les he hablado para extorsionarlas, como dicen estas gentes, ¿no? Hablan como gente delincuente, así como gente experta en ese tipo de dialectos, ¿no? Para que utilizan para los negocios sucios. Judith Bonilla, gracias por acompañarnos. Mira, acá anda la Judith Bonilla, ¿no? Ella también me compró boleto. Dice, don Wicho, tanto tú y como cualquier otra página que tengan autorizadas las herramientas para monetizar tienen derecho a hacerlo uso de los beneficios. Pero sí, pero solamente para esas señoras que ya la gente que ha visto ese contenido me dice, no manches, o sea, ese contenido, ¿por qué no lo reportas? Porque no me conviene reportárselo. De vez en cuando les meto un sustillo ahí para que ganen el rol, pero ni así. Porque esa página, aparte que yo tengo una copia exacta de lo que sube, pum, yo lo subo a la otra porque si lo llegan a borrar ellas, pues yo ya tengo ahí. Aparte que si hay una investigación, toda esa información se la mandan pedir y la restablece Don Meta, ¿no? Entonces, cosa que va subiendo, mira, yo la bajé, pero aquí está. Y ahí la miran directamente. No es porque a mí me guste que anden haciendo ese tipo de cosas, porque a nadie le gusta, como dijo la muñeca, ¿a quién le gusta, verdad, que se metan con la vida privada de uno? Ella, usted se fija, anda el tingo al tango y presume, baila, canta, y esa es su vida pública. Pero la Sol se metió con la vida privada de sus hijos. Aparte que la llamó narcotraficante. Híjole, esas son cosas bien delicadas. Dice, nenito, tú pones, dice, tú pones la frente muy en alto, lo sabemos todos. Sí, nenito, pero desafortunadamente esta gente quiere todo que la gente lo vea mal. Yo, nenito Pérez, ella sola se balconeó, dice, yo te llevo el boleto, dice. Te, 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 te. Dice, dice, te, dice, yo te lo debo, dice, te lo deposito a más tardar el jueves. No te preocupes, mija. No te preocupes. Ya que estén todos cubiertos, entonces realizamos el mere que tenga. Ahora, plebes, son 60 boletos. Bien pude haber hecho 200 aprovechándome de la ayuda que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Y poniendo de, pues, que tenía una semana sin tragar y que, pues, me tienen que mandar dinero porque no he comido y, pues, que me quiero desvivir a ir a canando en depresión y me quiero ir con Jenny Rivera y usted se va a compadecer de mí. Sin embargo, no sé, hice 60, plebes. Para cada mes, si yo voy haciendo una cada mes, con eso para de aquí, a mitad del juicio, yo ya tengo con qué responderle al señor y hacer un trato con él, ¿verdad? Entonces, este, me sorprende ahora, no todos se los voy a dejar a ustedes, yo también estoy haciendo mi ahorrito, no creas que nada más es por eso, pero bueno, le están moviendo mucho al caldero para que me metan al bote ahora sí, y ahora por tres años, no por un año, ¿y cuánto? Un año y no hay que decir a la gente. Hasta les voy a transmitir, y les voy a decir, a ver, voy a ir y voy a mover mis palancas dentro del prostíbulo que dicen que tengan, a ver, aquí yo soy la mera mera, les voy a decir, vengo porque quiero poner un estudio de grabación, porque voy a hacer, voy a hacer tiktok y toda la madre ahí adentro. Imagínese usted, chingona yo. Dice, déjese, estoy leyendo, ¿no? Jalo, jalo, dice la César Ortiz, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, dice, dulce del alma, dice. Dice la dulce del alma, dice, pinche gente bandida, dice, nomás andan viendo cómo perjudicarte, metichita, dice, pues amiguita, te voy a eliminar el comentario, ¿sabes por qué, mija? Porque esa palabra sí la sanciona, y no vayan a hacer y te hagan la malora. Pues sí, pero en realidad no, a mí eso no me preocupa, la verdad. Buenas noches, saludos, dice, todos, saludos desde Culichisita, amiga, gracias por acompañarnos, la Gabriela Bobadilla, Naomi Pérez, gracias por estar aquí, muchas gracias. Aquí anda la señora Antonia Mata, guerra se maldosita, pero luego, luego se nota quiénes son vividores, es la mira del hombre, miren plebes, es el colmo de la desfachatez. El calamardo, el rey del jaripeo, anda subiendo TikTok como si fuera un empoderado, tiene mejor teléfono que nosotros, y no trabaja el vato, de puras dádivas de las redes sociales, de eso saca las cosas, y eso es lo que les molesta, señora, eso es lo que les molesta. Dice, te tienen un coraje, Magdita, ese que no encuentran la forma de cómo hacerte enojar, dice, ese coraje que te tienen, se envenenan solas. Pues mira amiga, hay unas, hay unas, ¿cómo se llaman? Unas cápsulas que se ponen aquí que son de veneno de víbora, aquí me las pongo, mira, para las arrugas, dicen que se te estira, imagínate, ni el veneno me quiere porque no me desvive. A mí, yo duermo tranquila, yo como a gusto, y a mí lo que diga la gente me vale gorro, con que ustedes sepan aquí que yo hago las cosas derechitas, me vale gorro lo que digan alrededor. Dice tú, y Trump dice, aunque tú sí la puedes, te doy mis aplausos, pues María Moreno, imagínate, el poderosísimo Trump, no sé cómo se mencione, lo metieron al bote, pero ese plan fue con plan colmaña amiga, porque no lo querían para presidente nuevamente, no lo querían, pero bueno, yo por eso, el licenciado me dijo, vete previniendo de todas maneras, yo no sé cómo le vas a hacer, miren, quedarme sin auto ahorita sería algo delicado para mí, por la cirugía que me hicieron, que posiblemente pueda tener consecuencias, porque no puedo levantar todavía nada pesado, todavía no cumplo los dos años, pero yo me siento bien, por lo menos puedo sentarme buen rato manejando, bajarme y todo, y no me siento que me duela como tiempos pasados, entonces, le puedo decir que si me da un poquito de miedo de hacer desarreglos, que para mí ahorita sería una necesidad, aquí anda la señora Connie Alonso, mire, gracias por acompañarnos, entonces, pero si se tiene que hacer, lo voy a hacer, la verdad, no me da miedo, la verdad, yo no nací en un carro, a mí no me parieron en un carro, ni tampoco nací con un carro a un lado, ¿no? Entonces, yo no importa, yo veré cómo le hago, y solamente les digo, esto lo voy a hacer cada mes, quien quiera adelante y la que no quiera, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? De todas esas señoras que andan ahí, que se le andan buscando y que les hacen su personaje allá en la página de los memes, ese pedo es de ellas, ahí esa página de señoras tiene casi miras arrepentidas, porque se dieron cuenta a tiempo de las trácalas que hicieron, por eso, imagínate, entonces, ya al final de cuentas, ¿qué le puedo contar yo que ya no sepan ustedes? ¿Verdad? Era, era, dice, Claudia Larios, ¿cómo estás? Buenas noches, dice, chica, la Maya Pérez de Brown ocupa un teléfono, dice, de una mudanza, a ver, Maya Pérez de Brown vive en la Ciudad de México, específicamente, no recuerdo en dónde, pero, pues, la señora Maya Pérez de Brown ocupa una mudanza en la Ciudad de México, de hecho, Maya es la que recibió una de las alexias que regalamos aquí, entonces, este, fíjense, la señora Elizabeth Gallegos me compró boletos y lo primero que le dije, Elizabeth, si tú me compras boletos, le dije, lo que va a pasar es que van a decir que hay que que se aprovechan y que ella no tiene necesidad, señora, el dinero que ella se ha ganado lo, lo da en donaciones, la señora lo hace por ayudarme, porque bien me pudo haber dicho, a ver, tenga mi hija, aquí le mando tanto, porque dicen que me mantiene, ¿verdad? y que me paga por los envíos que yo hago, pero yo creo que como cualquier persona de ustedes, ¿verdad? Tiene el derecho de participar y ayudarme en lo que yo necesite, dice el señor Ángel, mamá, dos, y te dice, estamos muy agradecidos contigo y con todas las personas que nos han apoyado, dice, de tus páginas en la causa de nuestro bebé, en verdad, Dios te bendiga, dice, me va a hacer llorar, yo soy bien llorona, por tu apoyo, eres una gran, gran, no mejor, ni me diga porque lo vamos a hacer, yo ahora mire, señor Miguel Ángel, por alguna razón, y fíjense, déjenme decirles que la persona que lo recomendó conmigo no era seguidora mía, era seguidora de la vecina y el señor Miguel Ángel lo sabe, ya me sigue aquí, porque ella decía que ella me conocía por la mencha, que ella no me conocía por la maldad, entonces, pues, obvio que nunca me voy a encontrar con el otro nombre que le daban, yo quisiera contarle las grandes cosas que van a pasar con este personaje, que la verdad, aquí donde me ve y donde ha reportado mis páginas para que se acabe, créame que usted que aparte de chismes y de saber cómo le estafan, va a perjudicar también a mucha gente, pero por el momento, momentáneamente, porque podemos volver a hacer más páginas, se está haciendo ya todo lo posible, el señor ya logró sacar los pasaportes, se han adelantado muchas cosas, en este mes vamos a tener la visita de un patrocinador que apareció, plebes, apareció un patrocinador que posiblemente, posiblemente, yo no quiero asegurar algo que a mí no me corresponde todavía, se haga cargo de todos los gastos, excepto de los viáticos y la estancia que los acompañantes puedan estar con el bebé, o sea, todo lo que tenga que ver con el bebé, déjame reviso el caso, me dijo, es una persona verídica, real, yo sé quién es, porque yo lo vi, lo constate y sé quién es, y me quedé yo, guau, nunca nadie, y me da sentimiento, porque nunca nadie, pensé que gente tan importante fuera a ver mis páginas, y posiblemente esa persona pague todo lo de este muchacho, lo de este niño, y le ayude a esta familia, guau, dije yo, quién iba a imaginar eso, pero se va corriendo la voz poco a poco, ya platiqué con el señor, le dije hasta donde estaban las, ya platicaron el más con él, antes de platicar conmigo, platicaron con él, así es que por más que me vieran, quieran ver en el suelo, mire, Dios me levanta, y me ha levantado de muchas, y créanme que no soy una persona que me gusta andar lloriqueando aquí en las redes sociales, pero lo que mis páginas han logrado con este niño, me da muchos ánimos para seguir adelante, a mí no me importa que me tachen de lo que sea, no me importa, yo sabiendo que estoy bien, y que las personas que están a mi alrededor lo están, antes de hablar conmigo, hablaron con este señor, oiga, queremos saber esto, 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 y esto, y esto, todo, el señor, así como yo lo vi, lo constate, vete a chingar a tu madre, pinche Casimira, entonces, este, qué le puedo decir, este, yo estoy bien agradecida con estas personas, y nadie me va a arruinar a mí, la felicidad que tengo, ni las nalgas prontas, estas que acaba de vender, todos conocen a esta gente, lo ruin, lo baja, y lo corriente que es, entonces, no me importa que diga que tengo lágrimas de cocodrilo, si tú supieras a esa persona a la que va a ser posible todo esto, ahora a ti, que a ti, si te va a, se te va a florecer el occipucio, a mí, tú no me arruinas la vida, qué es lo que has querido hacer durante todo este tiempo, porque se te acabaron tus estafas, se te acabaron, como dicen las señoras, el mundo, el modus operandi, de cómo estafabas a la gente, cuando el señor me dice, oiga, se ve que señora Magda me hablaron, y me dijeron esto, esto y esto, y para que vean, que aquí se lleva colgada en el alambre, y dice que, que ella no pierda el tiempo viéndome, cuando hablaron conmigo, ya habían hablado con él, y me dijeron que me querían conocer, y querían platicar conmigo, en este mes si os quiere, van a llegar, y, esta, como ella lo llama, este, abusadora de menores, roba carros, expresidiaria, amante de un narcotraficante, infinidad de estupideces, ha logrado cosas, claritas, mire, constante como los billetes, usted cree, mire, les voy a enseñar algo que no tengo por qué enseñárselos, se los voy a enseñar, usted cree que yo tengo la necesidad, de andarle robando en las redes sociales, mire, tengo necesidad, señores, tengo necesidad de andarle robando en las redes sociales, vean el dinero, tengo necesidad de andarle llorando por estrellas, tengo necesidad, yo sé ganarme el dinero, con mi trabajo, con mi trabajo, y es un chingo de dinero, es un chingo de dinero, es mucho dinero, se cree que yo tengo necesidad, de andarle robando, de andarle estafando, si yo robara y estafara, y fuera todo lo que ellas dicen, a mí, ya me hubieran matado aquí donde vivo, a mí, ya me hubieran desaparecido hace muchísimo tiempo, pero estas manitas saben trabajar, yo me gano la vida honradamente y no me ando chingando a la gente, ¿verdad? Entonces, estoy bien feliz y estoy bien contenta, que espero en Dios y se realice, y el Señor, les voy a decir el nombre, el Señor se llama Fernando, este, va a ir a constatar todo lo que yo le dije, lo que el Señor le dijo, ¿sabe por qué lo va a constatar? Porque no van a confiar plenamente en algo que solamente se está hablando por teléfono, porque es un millón setecientos mil pesos, señores, un millón setecientos mil pesos, eso es, un millón setecientos mil pesos, que esta señora, cara, cara, cara de Bull, de Bull, ¿qué me dijo? de Bull Terry, cara de Dogo, expresidiaria, ¿verdad? roba carros, abusadora menores, va a lograr, con sesenta y nueve de vista y ciento setenta y cuatro personas acá en la otra, eso, eso va a lograr, y eso es lo que les duele, les da mucho coraje que estos se logran aquí, entonces, imagínate, ¿crees que yo me voy a prestar esos jueguitos pendejos de venir, ¿verdad? a, a tirar cagada aquí, como que, a ver, vente, enlázate conmigo y que la madre, ¿crees que yo me voy a prestar a un juego a una mujer tan baja y corriente como tú? No, mija, es como dijo la diamante Rubí, si has escuchado las palabras, hay niveles, y sí, yo nunca jamás en la vida voy a estar en tu nivel, nunca en la vida, así, esté por abajo de ti, jamás me voy a comparar ni contigo ni con nadie, entonces, esta, esta noticia que me la dieron, yo me sentía bien contenta porque dije yo, wow, nunca pensé y, 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 y siento alegría de que eso haya pasado, imagínate, no, la verdad, no, Claudia Alarios, a mí, difícilmente, para que hagan ese tipo de cosas, eh, tendrían que haber sucedido, hay, hay cosas más graves que me han sucedido en la vida, estas no son nada, la verdad, por eso es que una señora, una seguidora entró y me dijo, bueno, mujer, ¿de qué estás hecha? por más que te han hecho y te han dicho, tú sigues como si nada, pues imagínate, mija, que yo me dejara caer por chismes mitotes y aguentes, pues no, entonces, como les vuelvo a repetir, esta, estas personas tienen que constatar que sea verdad porque un traslado de esa magnitud, si llega a pasar algo o llega a suceder algo, ellos tienen que ir, pues, meramente bien protegidos y sobre todo, yo estoy bien contento, bien contenta que este señor se le vaya a hacer realidad el que operen a ese bebé, fíjense, qué cosas, no, qué cosas, qué cosas, ustedes han visto los videos de Silvita, los videos del pastor, al que llamaron manitas chamuscaritas, si se acuerdan de él, y todavía pide las nalgas prontas que le compruebe yo a ella, yo a ella no tengo que comprobarle absolutamente nada, o ella ni siquiera darle los buenos días, porque ella lo único que quiere es seguir robando en las redes sociales, seguir insultando y seguir diciendo infinidad de cosas con las señoras que todavía las siguen porque yo a las señoras ni las conozco, la Andrea Fierro se venía mucho a meter aquí conmigo y me dicen, me dicen las otras administradores de la página, oye la Andrea nos reportó una, una, cómo me dijo, una foto donde está con la comadre de ella, ¿a poco le dije yo? Sí, y pues apélale, le dije, no, no, es que no nos como, o sea, en esas cosas yo les ayudo y me da risa porque si realmente no le preocuparan se dejara de andar en el mitote como andan las otras señoras ahí, porque van y vienen, van y vienen, yo ni siquiera me meto con ellas, ah, pero nada más se ven publicadas en un meme se andan zurrando solas, entonces, este, como le digo, usted cree que me va a preocupar, mire plebes, este dinero que les acabo de enseñar, este dinero, ni modo que digan ustedes que acaba de pagar el Facebook porque ni dormida gano tanto en el Facebook, es dinero que acabo de recibir de mis trabajos que yo hago, aunque digan que los aprendí en la penitenciaría, porque ojalá el gobierno fuera tan generoso para tener ese tipo de cosas adentro de esas instituciones, es más, ni el DIF los tiene, entonces, yo soy una persona muy inquieta, que me gusta siempre andar buscando qué aprender, qué hacer, y así como les enseñé el otro día que andaba ya en un curso para sacar mi papelito que me, que me avala como, como, eh, como se puede decir, como peluquera, no estilista, el estilista ya, ya soy, ese ya lo tengo, ese, uy, hace años y años y años, pero, eh, peluquera, que es la peluquería americana la que a mí me gusta, los cortes americanos que son muy definidos, muy cortitos, muy limpiecitos, hoy en día se usan mucho esos, entonces, yo para tener mi papelito y que mi trabajo valga más, pues yo tuve que ir a hacer ese curso para que me avalaran y vieran que realmente yo sé hacerlo, ni un modo que me avalen sin saberlo porque imagina el trasquilero que yo voy a ser de gente, no, pues no, llame, no, entonces, el que la haya señalado, Silvita, dice que con eso no se le comprueba nada, le hablaron al pastor Pedrito de la iglesia de Indiana que se llama Emanuel, por si usted vive en Indiana y quiere ir a visitarlo, para decirle que andaban pidiendo donaciones a nombre del comedor y dice que son mentiras, el video del papá del niño Justin donde está diciendo que nadie puede recibir donaciones excepto su hijo, la señora y él, la señora hizo una gonfa en mí donde estaba recibiendo dinero y después hicieron el show de que le habían entregado el dinero ese niño nunca se operó señores y mucha gente se dio cuenta de eso mucha gente se dio cuenta de eso y se le fueron porque se dieron cuenta de sus tranzas de sus trácalas y dice que se lo demuestre pero si los videos hablan solos o sea ustedes fueron testigos de muchos en vivos que esa señora hizo donde le tapó las puertas a una niña con cáncer para que no recibiera ayudas no fui yo la que salió diciendo verdad y burlándose de ella le mataron hasta un perro para intimidarla le hicieron una persecución y la señora se tuvo que ir a Mexicali porque ya no aguantaba la persecución y todavía dicen todavía dicen que le compruebe la rifa de lamentada estudiante que nunca apareció que ahí la tiene con cuenta falsa de administradora en sus páginas o no sé si administradora o andan en el merequetengue lamentada María se acuerdan cuando ustedes saben la infinidad la infinidad de ayudas que hay en Estados Unidos y sorpresa porque estoy así de un pelito de rana calva de sacar la visa así como les vuelvo a mostrar este papelito que está aquí que esta expresidiaria no podía sacar y ni modo que digan que no es mío porque pues ahí está mi carota de luna llena miren ahí se mira la carota de luna llena ni modo porque digan que no es mío que son mentiras que es falso van a decir que yo no puedo sacar eso porque soy la delincuente mayor pero esas personas que vendieron mi identidad y todo ese merequetengue que traeré por esta que voy a hacer que se cumpla que me hagan justicia eso se lo aseguro y lo que yo digo lo cumplo señores a mí no me importa que estén gastando su dinero en que salgan y hablen pestes de mí no me importa porque sabe una cosa las personas hablan por lo que les sale de su boca y uno se da a conocer por eso yo pienso que estos años que yo tengo aquí con ustedes ¿cómo decirles? ya me hubieran encontrado alguna mentira o encontrado algo que yo quise fregarmelas de lo que sea muchas cosas ¿no? muchas cosas entonces aquí anda otra casimirita perdida dice tú tú también tienes antecedentes de estafas hasta imagínate a ver señora Lorena Ortiz yo estoy se le voy a decir algo yo no me voy a enojar si usted tiene evidencias como me las acaban de pedir a mí como yo las he subido que a usted le consta publiquelas publiquelas o vaya y demándeme para todas aquellas fíjense lo que les voy a decir a todas las familiares hermanos amigos primos sobrinos que ustedes hayan tenido en la cárcel que después que haya salido de la cárcel sea un pecado un delito demándelo demándelo Farad Coronel es un expresidiario y ahí está en las redes sociales y él lo ha dicho de su boca él lo ha dicho entonces cuál es el delito aquí lo malo señora Lorena que usted afirma algo que a usted no le consta y y por qué pides que le he pedido yo a usted señora le he hablado para decirle señora Lorena Ortiz Guerrero me puede ayudar con tanto dinero fíjese que lo necesito porque no he tragado me quiero ir de vacaciones mañana o quiero poner piso en mi casa yo yo usted le he pedido algún peso los días 30 de abril señora Lorena Ortiz y 10 y el el 10 de mayo nunca lo hicimos y el lo que es en navidad aquí se ha pedido para las frazadas de del día de navidad y dulces y eso que regalamos el 30 de abril nunca le he pedido usted para que usted a mí me dé algo o para que usted a mí me dé algo que yo me voy a ir a disfrutar a una alberca me voy a ir de paseo me voy a ir de viaje me quiero comprar un carro me quiero hacer una lipo o me quiero hacer algo nunca a usted ahora si usted asegura algo de que estuve en la cárcel señora pues entonces digo yo usted me demandó usted me encerró ahí publiquelo si quiere publiquelo le doy permiso ayuda a tus hijos entonces señora si usted está preocupado por esas personas ayúdelos usted yo se los dejo a su cargo lléveselos a su casa aguántelos usted y aguante todo lo que yo aguante en vida aquí todavía sigo viva porque por ello ya estuviera mire entonces no señora yo creo que si usted viene y me dice algo sale cagada entonces con eso se lo digo si usted tiene todo eso y anda preocupada y sudando calentura a su ajena pues vaya usted ayude a esa gente vaya y ayúdela vaya y ayúdela y con todo lo demás que dice discúlpeme si algún día le pedí algo discúlpeme si algún día la transié en algo o algún día le pedí para tacos o le pedí para irme a pistear o le pedí gasolina para mi carro o que le dije yo algo ¿no? entonces yo pienso que con eso más que suficiente ¿verdad? pero las pruebas las puso bueno es que ¿por qué crees que están demandadas señora Lorena? ¿por qué crees que están demandadas? ¿por qué crees tú? ¿por mentirosa yo? ¿por qué crees que en la mañana la vez pasada tuve la cita con la fiscal? ¿gratis? y no estoy jugando estas páginas las ven ellos entonces no tengo por qué jugar y si tan preocupada estás pues mi hija ayúdame para internarme en un ¿cómo se llama? en un convento de monjas porque ahí si no salgo corrupta salgo embarazada eso sí te lo digo entonces imagínate si a ti te preocupa todo eso que no conoces de mi vida privada imagínate mi hija que yo esculque la tuya nomás con verte la cara mi hija andas afirmando cosas que no son yo ahorita te puedo difamar en las redes sociales y lo aseguro y puedo decir un montón de cosas de ti la gente me va a creer voy a empezar a decir que eres expresidiaria robacarros que estuviste conmigo presa y que tú eras maltratadora de menores y que eras pervertidora y la gente me va a creer porque me va a decir ¿dónde la conociste? estaba conmigo con la cuca con las nalgaprontas y ellas juntas conmigo hay presas y la gente me va a creer porque la gente cree todo lo que le dicen ¿verdad? pero una de las cosas que aquí la gran diferencia señora Lorena es que usted no me puede comprobar nada independientemente de lo que hayan dicho esto esa gente así de fácil se la pongo Olga Beatriz buenas noches gracias por estar aquí dice ¿estás segura de lo que hablas? dice esa familia ya no hables de lo que es que es por demás estar aleganda con ellas señora pues tenga cuidado con lo que ando opinando porque ¿qué tal y a lo mejor yo pongo una demanda? aquí está su nombre dice que su nombre imagínese no señora mis páginas no se tratan de eso yo jamás señora Lorena he publicado mi vida personal ni le he publicado ni siquiera mi nombre usted no sabe más que lo que ve aquí en la pantalla pero yo a usted yo no le he dicho nada entonces ahí usted sabe y mira que no la bloquee porque si hubiera sido otra la agarro y la bloqueo pero me hubiera gustado darle la explicación esa pero lamentablemente las cosas así son entonces y todavía dicen y compruébamelo imagínate el otro día la cuca no sabe no pero lo hizo estuvo hablando de mis partes íntimas ese videíto también ya lo guardé cuca porque se va a ofrecer porque desde cuando traen el brete que y es agua eh para que no digan que chevecha y luego van a decir que chevecha mmm por cierto este este vasote me lo regalaron este señoras cuando usted va y come a veces la comida merita que se tome no una cerveza o a lo mejor algún este un caribe o alguno de esos y a gusto se come uno se toma uno dos y se echa los mariscos no pero en mi chingada vida y voy a decir una grosería este yo me he emborrachado nunca 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 cuando yo salía con dos amigas que yo tengo yo siempre era el conductor designado pero siempre van a sacar ese tipo de pendejadas para estarme sacando eh mal informando pero dígame usted ¿le importa eso? ya le he dicho cuando quiera nos echamos la platicada le voy a decir como la cuca usted me invita a comer y usted paga y nos y ahí intercambiamos y quien quita y le venda mi historia ¿no? a mi dice y tus seguidoras me señalaron y tan tantas a ver señora eh ay mija si tú ni existes porque primero dijeron que eras de allá de a ver te voy a decir una cosa y te voy a ser bien sincera y no es mentira no es mentira aquí aquí fíjate muy bien el face me acaba de ocultar su perfil porque es falso y quieren se los voy a subir a crónicas de una estafa para que lo reporten para que vean que si es falso este mira mija en primer lugar si te difamé demandame y te acepto la demanda todos nos dimos cuenta porque doña cuca subió unas fotos de ti y dijo que eras tú que tú vivías en México primero que en Estados Unidos después que en México y ahora vives en Guadalajara achis achis entonces porque el face me acaba de detectar que tu perfil es falso mi chula no mija nomas tenemos la cara pero de pendejas no tenemos ni así mira ni así y a ver miren plebes es más no voy a esperar aquí se los voy a poner este perfil es de lamentable a ver repórtenlo y van a ver que va a caer si ya lo subí mija ahí está entonces si yo te difamé ve y demandame porque no hayan como la manera de convencer porque que casualidad que la Belzabé no quiere su premio la Belzabé no estaba en las rifas señoras por favor pues si mija yo también puedo darte pruebas de que fulana mangana y sultana los compró pero eres una pinche cuenta falsa porque en tu vida te habían visto ahí de repente apareció la Belzabé como apareció la Flor García la galletita y muchas más que han aparecido que hacen cuentas falsas para estafar a la gente así es que mija andate con cuidado porque pues la verdad lo que hacen es un delito a ver Elizabeth Hernández yo nunca le he ido puesto una demanda al DIF no mija y ya le mandé ya estoy así mira así ya casi la completo el reporte para subirle a derechos humanos imagínate imagínate mija imagínate estas son las viejas que defienden al estafador estas señoras son las que defienden lo indefendible estas señoras son las que roen el pinche hueso para seguir robando entonces pero así son Lorena Ortiz yo sé que a usted le encanta el chisme yo sé y se le nota porque viene aquí yo sé pero yo que usted mejor no me metí en ese tema porque va a poder salir cagada yo digo digo yo que te importa metiche dice que se pues es que hasta les molesta mi filtro dice porque dice te alteras la cara dice que poca predilar y luego aparte es perfil falso dice mire yo me puedo poner el filtro que yo quiera porque a mí se me da la gana porque a mí me gusta y para eso los hizo el facebook acá no está alterado el filtro traigo pupilentes y ando con polvo y aquí nomás lo único que traigo son orejas usted puede venir a verme acá en crónicas de una doble identidad y acá está mi jeta puede venir cuando usted quiera está segura dice que la que habló es de ese y ese maría león ni te pongas mija maría león a discutir con ese tipo de gente ni al caso hola chismosita no te mire es que a veces dice la gente ay es que está señora yo ni me enojo yo a veces cuando digo las cosas ve nomás voy a hacer una pinche película y ahorita dije me voy a ganar uno de los premios miau de tan relevantes que son porque te alteras dice la cara das poca credibilidad es como si quisieras esconderte ay mi hija déjate mamada ya eso hace mucho que lo sacaron vente acá te espero vente acá estoy en crónicas de una doble identidad aquí tengo la jeta completa vente para acá acá te saludo dice te quejas de Lupita y ya te estás victimizando dice para que te den dinero Lorena Ortiz y yo en que el momento me victimicé señoras ay por el amor de Dios señoras a que horas me victimicé para que usted me diera dinero ay señora señora Lorena de veras usted está más rota que un calcetín dice con cual tiene otro problema dice con cual señor tiene problemas dice Roxana Aguirre mándame saludos dice Dinora 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 saludos mándame saludos ya te vi mi hija pero no me escribas tanto María dice buenas noches Patricia ¿cómo estás? mándame saludos ya saludos hasta Tijuana amiguita nenita Benita ¿cómo estás llegando mi chula? gracias Yolanda gracias por estar aquí Marta Santillán gracias por acompañarnos saludos dice Nuria saludos Nuria Sofía miren plebes a mí han venido a decirme ponte a trabajar en vez de estar haciendo videos a mí vienen y me tachan de todo entonces porque a la cuca no van y le dicen que se ponga a trabajar y que ponga el marido a trabajar y están de talegones todo el día ahí o sea el problema es conmigo porque no soportan que les diga sus verdades en su pinche jeta ese es el detalle señoras ya les he contestado ya les he dicho ¿qué más quieren? ¿qué otra cosa van a inventar? imagínense dice Lelos dice Lelo pero ¿y por qué me lo voy a cambiar? a mí me gusta este qué chingados le importa a la gente el perfil que el meme este que me ponga o sea cuál pinche de este lo que dice la señora acá estoy venga visíteme mire acá ando acá ando su pinche madre de pinches viejas no les da gusto nada además si les dieron ni así estuvieran contentas las hijas de la chingada uy Gilde Matilde apenas vienes con el tema de la letita cuando ya fue historia ya lo archivamos ya la señora no saca la criatura ya la señora se la prohibió en redes sociales mija ya tenemos mucho ya tenemos mucho con lo mismo y la señora pues ¿qué hacen? de ti 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 y anda nomás bailando en las redes sociales y ustedes mandándole dinero o sea ¿qué quieres que hable? que les estafen sujeta pues ya le hemos hablado muchísimas veces vas a les dar gracias así es dice una rifa que se compra boleto y gana a fuerzas ahora si yo fuera mentira no les hubiera dicho ahorita los nombres para que los fueran esculcando están señoras ustedes tienen tiempo viendo aquí a esos mismos no son perfiles que desaparezcan de la noche a la mañana señoras muchas que vienen y dicen como la Cristo Trejo que usa el perfil del marido o sea nosotros las sabemos porque yo aquí los menciono Nancy Nájera gracias por la coida de buenas noches señora Nancy no vayan a decirle que usted también ha perfil falso porque usted es más vista que las novelas de ya de la tele risa Nanny Flower ¿cómo estás? buenas buenas pero bueno así están las cosas con este tipo de cosas ya hemos hablado de la letita oiga hemos hablado de la letita mire aquí la 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 dara estrada es es una unas una ¿cómo se? suscriptora va y pregúntale si yo lo obligué o yo le dije ándale mija ponte ahí cómprame ahí una suscripción señora las veces que hemos estado aquí miren si yo decidí ya este año no hacerlo de las frazadas es porque por a mí es muy estresante yo soy muy mortificona entonces cuando yo veo que yo no me gustaría ir a una colonia y quedarme sin frazadas para darle a los niños imagínese claro que no Fabiola ¿qué le voy a hacer caso a la vieja que onda esta que me voy a la ver por allá a ti no te hemos visto en esa estadounidense de Doña Cuca que sean esas no mija en mi vida yo nunca he hecho eso para nada miren la primera vez que me dio COVID me acuerdo que yo casi no podía respirar y casi no podía hablar casi cada vez hasta tartamuda de donde me afectó el lenguaje también el COVID una señora dijo que andaba peda sin saber y luego le contestaron mis seguidoras que no sabes que está enferma que acaba de salir del COVID por eso habla así imagínese usted ¿por qué no veo esos comentarios no sé Nancy yo así que los veo aquí te estoy leyendo en crónicas de una doble identidad entonces lo único que lograron es que mucha gente venga y venga a ver si es cierto lo del merequetengue del chingime de la Wendy y todo el merequetengue yo agradecida es que bueno que vengan señoras son bienvenidas aquí muy agradecida porque vengan al mitote Rosy Rosas dice todas las que sean y fíjense la Rosy Rosas ya trae la palomita azul ya está identificada dice que están aquí en el tiquitique le creen a la a la a la bueno a Doña Cuca dice todos siempre hablando de la Magda miren la señora hay videos donde ha salido hasta el Coca-Cola hasta el infinito y más allá la señora hay videos donde los pellizca los patea miren es lo que les dije yo estoy sentada aquí y si yo hago esto usted va a mirar el movimiento de que estoy tirando una patada así le hizo el niño entonces el otro que le dijo que le iba a pegar con un bat con una pala infinidad de cosas todo lo que habla y todas las porquerías que habla y luego luego dice que soy yo que los invento no acaba de eliminar un video donde dijo que iba a pellizcar al niño y que le dijo una seguidora oye y luego dices que te editan los videos y mejor eliminó el video como la ve eh entonces luego dicen que soy yo lo que pasa es que así ella no va a poder hacer sus rifas a gusto donde no le estén checando a ver que que seguidores ahí está vayan y métanle los reportes a la mentada vechabe aquí me lo acaba de detectar el face que es un perfil falso entonces ni modo que diga que no señora porque de plano es que la neta híjole en serio se los digo esta señora y ahora vive en Jalisco en Tonalá dice la doña imagínate primero dijo que vivía en Estados Unidos vean el video de la rifa no es si ya lo quitó pero eso dijo pero bueno así va a pasar ay florecita se acuerdan que la florecita que le dijo que le iba a comprar también todos los boletos y pues era su hija salud malducita dice eres mi ídola ese mexical y reina rosas ahora imagínense es imposible no emocionarse saber que una persona llegó los oídos de esta persona para lo del niño usted no se emocionaría no importa que venga porque para las nalgas prontas todas son lágrimas de cocodrilo menos la de ella porque la de ella todo es verdad y todo es cierto y todas mentimos menos ella porque ahora imagínate que el banco del Atlántico es la Mónica para el Tata pero cuando ella andaba haciendo su tepito y toda la vendimia no era verdad no era su lucro no era ella estaba haciendo todo bien por ayudarla por eso se le fueron muchas casiminas entonces igual o sea a mí me vale gorro que la señora y sabe perfectamente que cuando le mueve va gente a buscarla ¿te creen que a mí me va a preocupar a esta altura lo que digan de mí? hay muchas cosas que en mi vida personal yo no tolero porque yo no voy a permitir ese tipo de conductas en mi casa y se lo digo trátese de quien se trate porque si usted da un ejemplo y un respeto a lo que digan imagínate le llevé a la fiscal donde dijeron donde publicaron donde ella vio la publicación donde dijeron que cuando yo vivía en Tijuana mis hijos recogían los condones que yo usaba con las personas imagínense que delicadas difamaciones hacen porque eso es mentira eso es mentira y saben que un perito en psicología al momento de trabajar y platicar con esas personas les va a sacar que es mentira yo nunca hice eso y jamás haría ese tipo de conductas nunca en la vida nunca una vez una persona le dijo a otra le dijo así si yo fuera ella hasta de prostituta me hubiera ido para sacar adelante esas personas imagínate pero yo no pero yo no Dios me dio manitas y cerebrito para salir adelante de otras formas ni tampoco vendiendo fotografías 3x para poder conseguir dinero y mire que había y suficiente como para yo sacar mi buen billete José Jara ¿cómo estás? saludo señor gracias por acompañarme espero que no sea una cuenta falsa oiga entonces a mí me critican todo todo ¿verdad? porque yo sí puedo ser la más imperfecta y sí señores yo creo que soy la más imperfecta del mundo mundial entonces pero señalarme aquí que yo me las he fregado nunca y se los he vuelto a decir cuando yo meta mi vida personal venga y hable de mí lo que quiera ¿sí? pero mucha gente también ya se dio cuenta que lo que dijo el Abraham Villa dijo muchas mentiras porque yo no dije esas cosas ahora yo nunca dije ¿qué fue lo que dijo el que? de su número de helada lo que me enviaste fue tu pajarito por un video y era tu mano yo lo vi lo constaté y me consta de lo que yo estoy diciendo es verdad no 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 sé qué dijo de ese número no no era eso diles a tus seguidoras lo que me enviaste y no era la helada de tu rancho era la helada de allá donde andabas entonces wow dije yo cuando lo miré yo yo lo miré dije si es la helada de allá pero no eso es lo que deberías de decir y varia gente ha hablado del comportamiento de tu vida es que a mí me vale gorro la verdad a mí lo que me interesaba era que tú estabas mintiendo y la moderadora que según tú tienes en tus cámaras pues sí señora Mari Carmen pero imagínate esas señoras así son independientemente de eso ellas siempre van a tratar de hacer eso imagínense la cuca me anda recomendando y se queda sin recomendaciones señora mira mira cuca yo te voy a decir una cosa yo prefiero mil veces ser una prostipirugolfa así como te la pongo si me ponen a escoger que quieres ser una prostipirugolfa o mantener esta talegón yo prefiero trabajar de prostipirugolfa así te lo digo pero yo mantener a un hijo de la pelona jamás jamás nunca como dijo la 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 diamante que ella no mantenía ese tipo de cosas no señora yo tampoco sin embargo tú das mucho a que decir mija y quieres a huevo que la gente venga y me maltrata y me diga de cosas por tus conductas no por las mías son conductas tuyas y todavía y todavía estás en hojas saludos desde aguascalientes me dice maría udave gracias por estar aquí me da mucho gusto escucharte gracias acá anda la maricarme en bracamontes también gracias por acompañarnos entonces yo evito a veces tratar de decirle muchas cosas de cómo me siento cómo estoy para evitar este tipo de cosas porque ya se dieron cuenta miren yo jamás me meto a la alambra a estar escuchando los videos de la señora cuando vienen y me dicen no es que no y este que aquello es un dice cómo estáis esta primera vez que entro aún en esta aplicación hola José espero que le vaya muy bien espero váyase mejor a TikTok oiga porque ya el Face ya es otro pedo entonces la otra vez que me paré a decirle de sus cosas que estaba entrada diciéndome expresidiar y que la madre y que el padre y que no la fiscal cuando vio el video que estaba hablando de mi oxipucio dijo yo dijo yo quién quién es esta señora me dijo pues es la señora de esto esto y esto ay está bien a ver qué más tiene le empecé a enseñar todos los videos que había sacado esos son delitos delicados pero la señora dice que no nenita gracias por estar acá por acá en Hablemos claro en la página de Hablemos claro Marta Salas gracias Solábalos también da por acá la Judith y gracias 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 ay déjeme terminar de salud Ceci muchas gracias la Lelos también da por aquí María Enguiano dice pobrecitas de las nalgas prontas es que ya no tiene para pagar el carro que todo pues imagínate queremos más saludos de Río Verde Juanita Hernández es la abuela del niño Tadeo que también se llama Tadeo de San Luis Potosí especialmente de Río Verde donde mandamos también una Alexa pregúntale a la señora cuando yo le he hecho un mal y al niño yo cuando podía le mandaba dinerito para su escuela pero ahorita pues no he podido pero ya si Dios quiere si Dios quiere para fin de mes le mando es lo que me da mucho gusto y yo nunca les agarro y les digo ay fíjense que le mandé dinero a fulano y a mangano verdad que no me da mucho gusto escúchate gracias saludos desde Huascalientes pues gracias gracias a todas las que están acá es que ando ando por acá saludando a las demás porque luego se enoja porque no las ando saludando dice pero a ella le haces dos magditas chabela pero a ella hace las dos magditas dice María Guadalupe ya te busqué en tiktok pero no me te encontré la página que está se llama hablemos claro así como la está tiene la misma carita de la lengüita es lo mismo dice la norma así que me estoy tomando un cafecito con unas galletas de mantequilla y me sabe mejor con el chisme ese cachetón es que es que entramos de lleno al otro chisme pues ya no me dejaron contarle lo demás pues no me dejaron pues si ay quiero contarle los demás y luego me frenan hombre pues bueno aclarado eso y haciendo mi abaniquito con el dinero que me gané hace rato bailando el tubo 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 para que digan a la señora no y ay este este es el mejor perfume que usted pueda tener en la vida mundial este fajo de billetes entonces esta pobretona van a decir es que son de mentiras eh para las que llegaron al último este aquí les estaba enseñando la pobretona que no tiene dinero este dinerito fue mi recolecta de hoy nada más estuvo bueno la me hacían así la po-po-po-po-po-po-po-po-po me hacían y me tiraban los billetes y yo dije yo ven y yo yo andaba juntando el billete y dije yo no, no, no esto te y po-po-po-po-po-po y dije no, no, no yo emocionada y dije ay ya me cansó ponerme de vacaciones dije no con tanto billete dije yo no imagínate y aquellas personas, vaya, y acá se quedaron más fíjense, y ese que no lo saqué todo, ¿no? vale más porque al rato, no, al rato me van a decir como, como dijo la la, ¿cómo se llama? la diamante rubí, la muñeca que soy de esas que andan vendiendo hierbita mala ojalá ojalá medicar eso pues ni así, porque ya no te deja ya se evaló todo eso, ya está barato, así que bueno vamos a darle el chisme de, vamos a darle con todo al chisme de la muñequita, miren pues es que yo estaba viendo el chisme de la muñequita porque la neta que está mejor que la casa de los famosos resulta que mirandita tiene 23 años, que es cosa que ni me importa, la chamaca está bien bonita la verdad, la tiene muy bien cuidadita la mamá, ay espéreme, algo me cayó aquí, es que no hombre yo con estos lentes, olvídese ahí está entonces, que tiene, creo yo no recuerdo cuántos años tiene la señora pero pues ya tiene su su buen de años yo me quedé sorprendida porque resulta que le hicieron la manga gástrica a la mirandita desde bien chiquita y yo dije yo y no ha tenido hijos pero bueno, como dice ella es cosa que a mí no me importa dice la muñeca ya la saludé por acá saluditos la reina Rosas gracias por acompañarnos se los agradece a todas las de por acá por allá y por Maracuyá entonces déjeme decirle que que ella estaba diciendo que la señora habló muy mal de la Yeri miau se acuerdan cuando paponas empezó a decir varias cosas que la Yeri hablaba de sol y que la sol de ella y que guaraguari que se armaba el merequetengue y dije yo no quiero esta ay que se me andan cayendo déjeme acomodarme las orejas es que acá oiga tengo unas orejas porque acabo de llegar del table andaba de bailarina uh uh bailando el tubo entonces resulta de que dijo ella que le va a tener que comprobar que ella es narcotraficante porque ella tiene la manera de cómo comprobar mire el billullo que ha agarrado y que gasta manos llenas y que le va a levantar cargos para que la señora nunca pueda cruzar Estados Unidos y que va a sacar pruebas de que la esposa del Roberto que no se llama Roberto se desvivió se fue al infinito y más allá y lo más delicado plebes fíjense yo lo que les voy a decir sol se metió en un broncón porque lo que si le sobra a esa señora es valor y dinero y esa señora se la puede acabar sacándole de las redes sociales y no nomás de eso que pierda el que ella dice que es ocia que era algo así en la faja la Boris dijo que era solo la imagen por eso es que está callada y la Boris declaró que una señora la contactó y le dijo que Sol era responsable de la desaparición de su hija dije yo no esto ya se está saliendo fuera bueno ya se salió fuera de control y dice que se iba a platicar lo que dijo híjole plebes poco a poquito de la yeri me au y que hay cosas pues es que sabemos miren plebes porque los personajes como un paponas como la yeri como que más le puedo decir ah le habrán bien y no ese no es una persona que interese como para colaboración o que vengan y digan saludo señor Raimundo Tames gracias por acompañarnos en el chisme va a venir a apelar a alguien que tiene por decir en esta cuenta no 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 en esa cuenta creo que es esta 500 seguidores no verdad pues no somos negocio de 100 mil para arriba todavía te coste y te busca depende el relajo el merequetengue que andes haciendo en las redes sociales y depende el contenido que hagas por eso es que yo les dije que yo me sorprendí que ese personaje esa persona se interesara en el caso del niño y y o sea como no sentirse y sentimental de pensar de que mis páginas no son un ejemplo para otras personas porque aparte de chismes y se sienten dolidas por lo que salgan que diga yo wow pero esta persona estas páginas van a hacer que ese niño se opere yo me quedé como que de wow entonces la sol dice la diamante que fue y le dijo que quería la colaboración de jerry por sus seguidores pues no se acuerdan que en el carnaval sinceramente y pues que me perdone la jerry la que brilló a todo lo que dio con ese vestidazo y ese cuerpazo era sol y que también que lo confesó que ella solamente se ponía las fajas nada más para promocionarlas pero que ella no iba a lastimar sus órganos para eso y que el cuerpo que tiene obvio es que está especialmente diseñado para la fajas pues eso es obvio verdad porque un rotoplas como yo ni como usted ni como usted tampoco se haga ya la vi que está acá no vamos a caber en una cinturilla de esas y que les hace del tamaño de un teléfono verdad pues no entonces me quedé yo wow no es que tengo aquí almacenado todos los videos que van subiendo porque creo que nada más tiene instagram y face lo maneja otra página que se llama muñeca de rubifans algo así pero ella dijo que no era de ella pero ella le sube todo ese contenido acá después de que en instagram ahorita voy a actualizarme en instagram para ir a cachar los metotes al día entonces quieren que les diga la verdad yo yo a lo personal no me gustaría estar en esta situación en este momento en el lugar de sol león porque decía es verdad como dijo la muñeca te metiste con odalis velasco ofendiste a arol mercury y ya les pidió disculpas hasta sus padres saben por qué porque sol león puede perder las franquicias bueno no franquicias en la imagen y todo su imperio que ha logrado todo el dineral mmm santa madre dije yo pues ni modo se metió donde no debía criticándole a las bendiciones y la vida privada a la muñeca que supuestamente eran sus amigas sinceramente yo no quisiera estar ahí entonces déjenme llevarme aquí a otro perfil falso que afortunadamente mire usted no lo ve pero yo ya lo vi porque el fail los oculta señoras miren esta persona que se acaba de venir a poner aquí se la voy a poner para que vaya y la reporte es otro perfil falso y dicen que no ahora señoras si no fueran perfil falso díganme la neta no hubieran caído tantos perfiles cuantos perfiles ya no se ven allá con doña cuca o son mentiras mías o no es cierto cuantos perfiles se dejaron de ver allá con doña cuca en el merequetenga un montón verdad entonces dicen que ahí se los voy a publicar en crónicas de una estafa esa página que está ahí ahí se lo voy a poner ya sabe que es nombre falso se lo voy a poner ahí y déjenme publicarlo de una vez para que le den su premio estos de volada caen oigan de volada caen porque porque rapidito se da cuenta uno rápido se da cuenta que son ahí está se los puse en crónicas de una estafa ahí andaba la otra también que dice lamentada Betxavé que obvio sabemos que no es Betxavé pero bueno Betxavé lo quiere engañar a uno verle la cara de peneco pero pues ella sabe que no lo no va a ser que nosotros nosotros sabemos perfectamente que es lo que es pero bueno yo no voy a dar dejar de seguir el caso este porque se va a poner ya medio calor se va a poner bueno y le va a pasar lo que a la chepina la chepina se tiene que cambiar de casa porque lo reportaron los vecinos ya ves que hay como un comité creo que algo así los vecinos le dijeron que no era un vecino deseado y ya le pidieron que desocupe que no lo quieren ahí y anda vendiendo sus carritos porque dice que ya quiere vivir humilde pobremente a mi se me hace que el patrocinador lo desheredó porque realmente plebes yo nunca vi que en los lugares que tocara ganara tantos miles de dólares para comprarse esos carros que tiene y mucho menos mantener la casa que tenía porque dicho por el mismo mantener una casa la gente también de Estados Unidos mantener esa casa es caro Lelo yo no dije que usted fuera falsa yo nunca dije es una página que anda por aquí este a la señora dice Aurora Sánchez saludos hasta San Luis Potos si gracias gracias por acompañarnos ya llegué dice la Cristina González gracias muchas gracias la María León María León no peleen mija Hilda es que si hablamos mija si hablamos sobre eso ya la había comentado que si hablamos si hablamos sobre sobre la letuca petaca si hablamos de ella espérenme bueno ahí la que tenga el este de la Betsabe hay que subirlo por allá no porque la Betsabe dice que no iba a ver que si va a caer ese perfil es gente tonta plebes de veras a menos escúcheme muy bien que ella se haya puesto de apodo Betsabe Castro y que lo haya puesto con un nombre real es la única manera que ese ese perfil no puede caer porque usted puede registrarse con su verdadero nombre y ponerse un apodo yo no me llamo Sofía y mi perfil dice Sofi y es un apodo y sin embargo está registrado con mi nombre original mi hija a mí las redes sociales me ándale aquí apareció la señora Soitelesa la señora también me compró muchos boletos entonces ni modo que digan porque Soitelesa fue la patrocinadora de las invitaciones que también va a decir que son mentiras doña Cuca de los 15 años de la Mayeli te acuerdas y que no le quieres regresar el dinero te acuerdas y que aquí dijimos que te demandara que si podía porque ella tenía el tíquete donde te había hecho la transferencia y que muy a regañanientes y muy a fuerzas le regresaste el dinero pues Soitelesa es una señora de Estados Unidos que te regaló las invitaciones que nunca compraste de las estafas de los 15 años de tu hija y vas a decir que son mentiras también entonces nomás hay para que se den una quemadita las doñas y que digan que son mentiras entonces y sobre todo busquen el papá de Justine es que es el señor Jesús Gutiérrez el papá del niño Justine para que vea donde publicó el muchacho ya se andaba desviviendo porque tenía múltiples tumores uy no ya el muchacho estaba a punto de desvivirse ya era urgente varia gente se le fue debido a esa mentira una estafa grandísima que hicieron en parte y que ganaron en parte entonces entonces hay que seguir hay que seguir ese y pues yo agradezco muchas gracias a este al señor Miguel al papá del niño este Ángel Tadeo San que le están echando muchas ganas y espero que recauden el dinero para los viáticos del viaje de verdad yo estoy bien agradecida y Dios quiera que todo salga bien y que ese niño viaje a Estados Unidos para que se le realice porque se lo van a llevar a Estados Unidos la cirugía no va a ser aquí ese es otro imagínese entonces a mí no me importa yo como le dije el otro día tener tan poquitos seguidores pero aquí se va a hacer más que en páginas que tienen millones de seguidores y no se hace nada para que más coraje les dé imagínense por si hombre es que dije yo no imagínense si yo les contara lo que me acabo de enterar se asustan de lo que les diría pero bueno imagínense usted hasta donde llega el coraje y el rencón a ver yo les voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondan bien honestas por qué si el comedor de la señora Silvita se estaba viendo se estaba viendo afectado de esa manera y se estaba difamando a esta persona que ni periodista ni reportera ni mucho menos abogada es no demandó a la señora Elizabeth Gallegos o a la señora Silvita ¿saben por qué? yo quiero que ustedes me contesten y yo quiero darle en diversión ¿por qué siempre trata de no dar el nombre completo de la señora y lo dice a medias? porque también déjenme decirle que la señora Elizabeth Gallegos es estafadora erratera su negocio lo hizo con cosas ilícitas la señora guardaba armas en su negocio y su negocio lo hizo ilícitamente ¿por qué creen ustedes? porque simple y sencillamente ella se la iba a estrellar se la iba a pellizcar porque en Estados Unidos los papelitos y las pruebas hablan y prefirió agarrarla conmigo y seguirle y darle por eso ya no lo salen a darle pan y circo a aquellas porque saben en el pedote que se metieron al vender una identidad que no era de ellas eso es un delito es un delito señores y más si eres un funcionario público me acuerdo que hace 20 días el papá del niño te mandó mensaje en el en vivo para decirte pero él te ayuda y mira hasta dónde está llegado pues mira Antonia Mata afortunadamente ese señor este una seguidora de la página de ella vino y me dijo aquí en un en vivo yo no lo tomé en cuenta después vino y apareció la señora no sé qué era señora señor no recuerdo si era la página no sé quién era creo que era la página del niño pidiendo ayuda pidiendo ayuda y ustedes saben que las veces que han venido aunque pague el mal como la brambilla yo les doy publicidad yo dije pues quién quita verdad quién quita y alguien por ahí alguien generoso que uno nunca sabe los millonarios que nos estén viendo verdad ay no y salió que no se contactaron conmigo primero se contactaron con él estuvieron haciendo algunas preguntas dice la dulce del alma dice disculpa la palabrota del otro comentario Magdosita dice es que me emocioné pero sabes que te admiro porque los tienes bien puestos dice y eres muy honesta dice gracias señora muchas gracias me da mucho gusto escuchar antes se le dé el look pues muchas gracias a todas las que están por acá comentando entonces yo la verdad le dije yo en serio y que le dijeron yo bien emocionada que van a hablar con usted me dice entonces este mes primero Dios vamos a estarlo acompañando allá en Mazatlán para ir a visitar al señor Miguel y a su familia nuevamente y nuevamente guardar evidencia videos y sobre todo para agradecimiento y para que todas aquellas personas que vengan a que yo me quiero colgar de fulano y mangano y sultano no señoras en su momento se le ayudó a esa gente a crecer y a salir en las redes sociales pero definitivamente siempre salen con lo mismo ya que se queden grandes y empoderados ya quieren pisotear al demás abajo no se acuerdan cuando empezaron verdad y que andaban pidiendo ayudas para crecer él y su hermanita o que quiero ser este famoso o que quiero hacer esto y muchas páginas no nada más esta imaginen ya una vez acuérdense que dijeron que yo era una mierda de persona ¿se acuerdan? solamente porque ayudé a una persona y después ya no la quise ayudar porque ya le tenía más de uña un año su página ya monetizaba y yo le dije que le iba a dejar de ayudar hasta que monetizara y ella tirándome cuando yo empecé dije si yo no lo hubiera escuchado hubiera pensado que la gente estaba amarrando navajas porque así dijo que yo era una mierda de persona pero bueno al final de cuentas esta mierda de persona que soy yo va a ser posible eso y la verdad no me importa si sea un solo caso pero un solo caso que se va a hacer realidad y pues así las cosas es que cansa hablar mira ya se me secó el pinche la pinche boca de tanto estar en el wiri wiri bueno chicas estuvo larga y extendida ando checando por acá este yo les doy mucho mucho gracias por haberme escuchado todo este ratote no ve cuantos estuvimos en el live pero si estuvimos buen ratote en el minambre plebes me voy a ir al tiktok vámonos al tiktok a echar chisme ya tengo es que a veces es que yo no yo no sé sobre las batallas plebes si entran y a mi me da ansiedad me da ansiedad eso porque yo no lo entiendo pero bueno voy a ir a tiktok me voy a conectar ahí a veces pues la gente no conecta creo que ahí bueno conmigo en otras batallas aquí hay gente que tiene el enlace de todas maneras se lo voy a publicar en hablemos claro ahí le voy a publicar para que vaya a echar chisme conmigo estaba viendo una serie pero me emite al mitote una con cuarenta ya plebes es mucho ya les dejé mucho chismecito plebes ya cuídense mucho portase bien y nos estamos viendo yo agradezco mucho y les voy a dar luego noticias de que va a pasar con el niño y pues muchas gracias en cuanto tenga cubierto todo el pago de la rifa la hacemos arre con la cabarre para que no haya inconformidades ya en cuanto quede eso nos hacemos este y recuerden estoy guardando todos todos los tickets de los depósitos no ahí para que luego no vea que es falsa mire pues aquí está el depósito si era cuenta falsa como me depositó de porque ahí viene de donde depositan así es que cuídense mucho portase bien y nos estamos viendo cómo te encuentro en tiktok miren déjenme ir ah es que la compu no tiene tiktok y los demás teléfonos los tengo descargados a ver déjenme ver si puedo subir un enlace por ahí pero es hablemos claro búsquenlo así tengo también cosas ahí que he compartido lo puede buscar aquí también déjenme ver aquí yo voy a escuchar la repetición perfecto señor Antonia Margarita dice buenas noches espérame todavía no me voy ando buscando el tiktok déjenme buscarlo por aquí para podérselos publicar por acá por este rumbo espérame tantito ay es que tengo así valimos camote uno está apagado el otro no tiene carga total que valimos camote señores no se lo voy a poder enseñar está descargado el teléfono pero ahorita se lo publico ahí si quieren y ahorita me conecto por acá sale cuídense mucho por también nos vemos luego adiós